Tenemos que recibir a Cecilia Islas, ella es representante de la Federación de Educadores Bonairenses de FEB. Le vamos a dar la bienvenida. Cecilia, ¿cómo estás? Andrés Sánchez te saluda. Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a la radio del canal de LECO. Bueno, a ver, Cecilia, vamos a repasar estas cuestiones de agenda. Finalmente, los gremios docentes han aceptado la propuesta que ha hecho en materia salarial el gobernador Axel Kicillof. Contanos un poquito, bueno, ¿cómo ha sido la negociación y cómo se compone precisamente la propuesta? Bueno, hubo una primera reunión técnico-salarial en la cual el gobierno ofrece un aumento trimestral. Tenemos que recordar que nosotros partíamos de esta negociación habiendo recibido en promedio un 16,7% de aumento salarial en los primeros meses del año. En la primera reunión, entonces, el gobierno ofrece un aumento trimestral que fue rechazado en la mesa paritaria por todos los gremios. Y el FUN hace una contrapropuesta pidiendo que el aumento sea semestral. El viernes se hizo esta segunda reunión donde el gobierno ofrece un aumento para el segundo semestre en dos tramos. El primero, que estaríamos cobrando ahora con el próximo sueldo, que es retroactivo a septiembre, que sería más o menos un 6,5%. Y el segundo tramo, con el sueldo de diciembre, es decir, a cobrar los primeros días de enero, de un 8,6%. Lo cual nos daría un valor, digamos, anual de aumento de un 31,8%, 32%. Bien. A ver, más o menos, con este aumento, ustedes entienden que se podría llegar a equiparar lo que es la inflación anual, ¿no? Teniendo en cuenta los porcentajes que se están conociendo mes a mes. Sí, en realidad, estamos siempre ahí en el límite, ¿no? Siempre decimos que las ofertas son aceptables, siempre nosotros pretendemos un poco más, ¿no? Pero hoy por hoy estamos impardando la inflación y hay una cláusula de monitoreo en el caso de que quedemos abajo para poder volver a negociar. Eso está incluido en lo que sería el acuerdo paritario. Ajá. ¿Qué pasa, Cecilia, con las otras mesas de trabajo, no? No solo la paritaria salarial, sino las otras cuestiones, bueno, que se debaten siempre en cada encuentro. Hablamos de infraestructura, bueno, y cuestiones particulares que tiene el sector. Bien, vamos por parte. Primero, hay una mesa que se llama de cohesión a nivel provincial, obviamente en la que participa la FEV y el resto de los sindicatos, donde se ha trabajado mucho y en algunos casos, bueno, se ha tardado, bueno, en llegar a algunos acuerdos. Por ejemplo, con los actos públicos digitales hubo seis meses donde no hubo cobertura de cargos. Y, bueno, no es fácil hacerlo en forma digital, pero, bueno, ya estamos llevando adelante el tercer acto público digital. Ahora hay otra cuestión importante que sigue de lo que serían los actos estatutarios anuales, que es el movimiento anual docente y el acrecentamiento. Y sobre eso ahora se está trabajando en cohesión y ya sería casi listo para que salga la resolución. Con respecto al tema de infraestructura, en realidad se está trabajando distrito por distrito, a nivel provincial también, pero distrito por distrito en los comités mixtos distritales. Desde Tandil estamos desde hace dos meses trabajando duramente. Los comités mixtos dependen de lo que es la Comisión CEP, que es la Comisión jurisdiccional mixta de salud y seguridad en el empleo público. Ahí nosotros acá en Tandil, desde la Comisión de infraestructura, estamos haciendo un relevamiento importante. Cuando hablo del trabajo en el comité mixto, estamos haciendo un trabajo los gremios de docentes y de trabajadores auxiliares y también los representantes del Estado, Consejo Escolar y Cefatura Distrital. Estamos haciendo un relevamiento importante en cuanto a lo que es infraestructura y cruzando datos también, porque siempre es como que el Estado tenía un relevamiento y los sindicatos otros. Estamos trabajando de forma conjunta, avanzando de a poco, teniendo un panorama de lo que es el distrito. En función también de lo que ha llegado ahora, que es el protocolo. Digamos, en realidad se llama plan jurisdiccional para un regreso seguro a las agentes presenciales. Así que bueno, teniendo como marco ya también la normativa, sabiendo cuáles son las condiciones para esta huelga, estamos trabajando en eso semanalmente. Bueno, en un principio, Cecilia, recordamos que estamos dialogando con Cecilia Isla, representantes de FEB, en un principio los gremios docentes al unísono, bueno, han dicho, necesitamos garantizar las condiciones para comenzar las clases, sabemos que también va a depender de qué fase o en qué fase se encuentren los distritos. ¿Cómo viene la preparación aquí en Tandil, teniendo en cuenta que bueno, también están atados a lo que es el protocolo de provincia? Sí, mira, nosotros seguimos diciendo lo mismo y pensando lo mismo. Obviamente, todos queremos volver a clase y personalmente, además de trabajar en lo gremial, también trabajo en escuelas secundarias. La vuelta a clase la queremos todos. Desde FEB no nos oponemos a la vuelta a clase, pero sí decimos que tienen que estar dadas las condiciones con esa vuelta y bueno, en el distrito de Tandil, la realidad epidemiológica, sabemos que hoy por hoy, en realidad, no podemos pensar en una vuelta. Tal vez eso nos esté permitiendo también preparar mejor la vuelta, ¿no? Nos ha dado un poco de tiempo, pero en realidad el protocolo es muy minucioso en cuanto a qué condiciones se deben dar, ¿no? Porque no es una cuestión de que estén dadas las condiciones del distrito, sino que hay que ver cada escuela cuál es la situación. Bien, y más allá de esto, Cecilia, a ver, de lo protocolar, ¿qué hablan con sus pares, qué hablan con los docentes, que se han encontrado, bueno, de repente con esta modalidad, con esta alternativa para llegar con todos los contenidos pedagógicos mediante la virtualidad, pero que hoy, bueno, existe esta posibilidad del retorno a las aulas? Más allá de eso, en la comodidad y en las horas de trabajo, prefieren el retorno precisamente a los establecimientos escolares o la verdad que desde los hogares y, bueno, y con esta modalidad lo van llevando bien. ¿Vos decís desde los docentes? Sí, los docentes. Sí, en realidad el trabajo ha sido bastante arduo porque no hay horario, ¿no?, en cuanto al trabajo virtual. Ganas de volver, por supuesto, hay. Lo que pasa es que también tenemos claro que la vuelta no va a ser una vuelta a lo que era la escolaridad previa a la pandemia. Cuando, suponiendo, vamos a hipotetizar, supongamos que Tandil está en condiciones epidemiológicas para volver. La vuelta va a ser gradual. Van a volver primero quienes, primero los docentes dos semanas para planificar. Después, los alumnos y alumnas que estuvieron vinculados o con una vinculación muy débil con la escolaridad. Después, sextos años de primaria y de secundaria. Y además, estamos hablando en un principio de dos horas de clase por día hasta llegar a un máximo de tres horas y media. y es un esquema de presencialidad y semipresencialidad. Es decir, no vamos a volver los cinco días de la semana a la escuela. Ya está contemplado también que van a ser cuatro días de trabajo en la escuela y el punto va a ser para el trabajo en la virtualidad. Teniendo en cuenta esto, no sobrecargar a los docentes. Y en el gremio, Cecilia, por último, puertas adentro, ¿cómo ha sido precisamente el diálogo, la asistencia a muchos docentes que, bueno, por ahí no se encontraban con las herramientas para poder dar las clases? En ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo? No, no. Ha habido una adaptación, una flexibilidad. En muchos casos se ha trabajado con los celulares. Porque, bueno, a veces las computadoras, los celulares te dan más posibilidades y más rapidez que la computadora. Sobre todo porque en algunas escuelas se ha trabajado mucho a través de vínculos por WhatsApp, ¿no? Así que esto nos hemos adaptado, nos hemos reconvertido, incluso en el trabajo más con compañeros o compañeras docentes para hacer, digamos, una incontinuidad pedagógica en forma paralela. Bien, bien. Por último, Ceci, te cuento acá que ahí tenemos una pregunta de un oyente que dice, por favor, pregúntenle si se traslada a los docentes jubilados este aumento. Ah, sí, perdón, que no dije, sí. Eso es fundamental. Nosotros siempre, el pedido en una mesa paritaria es que el aumento vaya al básico. Sí, el aumento va al básico. Así que lo van a poner los jubilados. Bien, muy bien. Ahora sí, Cecilia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Buena jornada. Cecilia Isla, representante de la Federación de Educadores Bonairenses, uno de los gremios docentes. Bueno, ellos ya han cerrado lo que es la paritaria y también repasando algunas de las propuestas y, bueno, de los primeros movimientos que se vienen realizando, los primeros trabajos y articulaciones en pos del retorno a las clases presenciales.